Buenas noches con 37 minutos, gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos una visita muy importante, vamos a platicar con Mariana Leal y Alejandro Arispe. Ellos traen una importante campaña, se llama Campaña Respira por el Cañón de San Lorenzo y traen unas actividades que tienen que ver con la preservación de este importante pulmón de la ciudad. Bienvenidos, don Alejandro, Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido. A ver, platíquenos en qué consiste esta campaña. Bueno, primero que nada, gracias. Gracias por el espacio, Sergio Lucero, para poder hablar sobre nuestra campaña. Muchas gracias, qué amable. Bueno, pues la campaña Respira es una campaña que tenemos ya cinco años haciendo. Bien. Esta campaña es para recaudar fondos. Nosotros nos dedicamos a la conservación del Cañón de San Lorenzo. Trabajamos en conjunto con Profauna. Bien. Este año el objetivo de la campaña es vender estos productos justo que tenemos aquí al frente, que son gorras. Gorras. Drive kit. Bien. Y tenemos termos. Están monas las gorras. Sí, están bonitas. De buena hechura. De buena hechura. Muy bonitas con nuestro logo. Sí. Y tenemos también termos de un litro que se van a estar vendiendo. El precio de los gorros es de 400, el del termo es de 380. Ahora, son productos utilitarios que pueden servir para los que nos gusta ir a hacer senderismo y todo ese rollo. Claro, justo en eso pensamos este año. Qué bueno. En productos. Hemos tenido un incremento en las visitas al Cañón que nos encanta. Nosotros siempre invitamos a la gente a que vaya, que conozca para que pueda apoyarnos en conservar. No hay manera de conservar si no conoces el espacio. ¿Qué actividades, por ejemplo, podemos realizar allá? ¿Y qué actividades de plano le dicen ustedes a las personas? Esto no se debe de hacer. Ahorita, principalmente, lo que van a hacer las personas ahí es senderismo. Están los caminos, se va avanzando mucho en tener mejores caminos, mejores senderos, observación de aves, observación de la fauna. Hacemos trabajos para educación ambiental y el principal trabajo es para la conservación del área. ¿A quién le pertenece esta área? Es un área natural protegida, ¿verdad? Es decir, nos pertenece a todos los altillenses y por ende tenemos que protegerla. La sierra de Zapalíname está, si no me equivoco, está zona estatal protegida desde el 96. El Cañón de San Lorenzo forma parte de la sierra de Zapalíname. Bien. La sierra de Zapalíname andamos en las 25 mil hectáreas desde Los Chorros hasta Coatemo, de Hawái. El Cañón está en el extremo allá por la Narro, son aproximadamente 2 mil 500 hectáreas. Se armó un proyecto que tiene toda la vida, ¿verdad? Pero desde 2018 empieza Conservación San Lorenzo para reforzar la recaudación para el Cañón porque se necesitaba, que es el lugar que es el que más visitan. Ahorita platicábamos tú y yo que tú también eras aderto ahí. Yo iba como scout independiente, íbamos grupos así y a hacer tal hacha, ¿no? Porque luego todos los que íbamos a hacer senderismo, pues vas abriendo camino, ¿no? Y limpiando los caminos y a los avistamientos. Pero pues le estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Sí, el paisaje es espectacular y por eso esa intención de cuidarlo y que sea algo simbólico de Saltillo. Aparte, el 10% del agua viene de ahí y el 35% de toda la sierra de Zapalíname, del agua de Saltillo, que es agua que capta la montaña. ¿Todavía hay fauna ahí? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Qué tipo de fauna hay? Encontramos, cuando tenemos la cotorra serrana, endémica de ahí. Sí, importantísima. Única, sí, claro. Tenemos el oso negroamericano también. Hemos tenido varios avistamientos este año. Venado de cola blanca. Ah, ¿sí? También tenemos hace, creo que como una semana, tuvieron un avistamiento ahí con una venadita con sus crías cerca del centro ambiental. Y bueno, tenemos la que es la víbora de cascabel y varios insectos. Ahorita que viene la temporada de mariposa monarca, también es una parte por donde cruzan el Cañón de San Lorenzo. Infinidad de aves, ¿no? Pues sí, aquí el experto en aves. A ver, el experto en aves, Alejandro. Pues la simbólica número uno es la guacamaya enana. Ajá. Sí. Y hay el halcón peregrino, cola roja, cuervos, Cañón Ruen, me lo sé más en inglés que en español, qué pena. Ajá. No, hombre, no importa. Pero las aves se han disminuido en todo el mundo de una manera drástica y de todo tipo de especies. Se calcula ahorita que del 70, 1970, que era la época en que yo andaba de cacería por aquí, por el Dulillo y todas estas áreas, yo veo, sí veo esa coincidencia de que se ha disminuido un 30% a la fecha, desde 1970, hace 50 años, a la fecha, la cantidad de las poblaciones de aves. Entonces, eso sí, pues está feo. Qué bueno que podemos estar aquí haciendo estos esfuerzos. Entonces, es un honor poder trabajar en eso. Yo fui al Cañón San Lorenzo la primera vez como en tercero, cuarto de primaria con el Colegio Zaragoza, con la SAI. Sí. Entonces, desde ahí me quedé con mucho gusto de este lugar y de poder participar para llevar este proyecto más allá. Nosotros estamos parte de todos estos recursos que en algún momento se han dedicado algunos para comprar tierras, predios. Ahorita la principal parte es, tenemos un programa que le llamamos fortalecimiento. Y por conducto con Profauna, nosotros apoyamos para tener alrededor, son una nómina de 10 personas que están trabajando todo el tiempo ahí en los senderos, en la entrada, en la limpieza de basura. Y que son como guardabosques, ¿verdad? Claro. Son guardaparques, está el guardaparque jefe y todos los brigadistas, especialistas en incendios y todo. Se ha hecho un trabajo muy bonito. Sobre sueldo. Sobre sueldo. Sobre sueldo, qué bueno, qué bueno. Oiga, y sobre la entrada al Cañón de San Lorenzo, ¿se pretende cobrar la entrada o se pretende que el acceso sea gratuito? No, habíamos pensado, como ya hay dos estacionamientos bien establecidos, hemos pensado en cobrar por automóvil 50 pesos. El estacionamiento. Sí. Pero no el acceso. Ahorita el acceso todavía no. Exacto. Pero ¿hay proyecto para cobrar el acceso? Pues está, este, proyecto de eso no, hay que, nos vamos despacito, ¿no? Primero, este, sí hay proyectos como para buscar que la gente coopere en todos, porque cada vez hay más gente que está usando el cañón. Entonces, pero hay que hacerlo lo más equitativo que se pueda y tenemos una puerta que es giratoria, está abierta a las 24 horas, cualquiera puede entrar, ¿sí? Ok. 7, 24, ¿sí? Y el dinero entonces del estacionamiento, ¿a qué se destina? No, ahorita no hay, porque no cobramos, no. Es que sí tenemos opiniones divididas, que es lo que comentaba uno de nuestros compañeros hace unos días, un compañero de Profauna, que es algo que se está evaluando, porque sabemos que hay mucha gente a favor de apoyar con estos 50 pesos, porque al final de cuentas, todo lo que recaudemos y todo lo que juntamos siempre va a ser para mejorar el cañón. Sí, no es un negocio particular. No es un negocio, sí, exacto. O sea, a nosotros no nos queda un peso, todo va destinado a como decía. Al contrario, ustedes le invierten tiempo y recursos y todo eso, ¿no? Y pero también hay gente que está en contra, entonces es algo que se tiene que analizar con mucho cuidado para ver la mejor manera, como dice Alejandro. Pero pues, por ejemplo, van uno a los pueblos mágicos y la entrada a las dunas, le cobran el estacionamiento. Y ahí no pillan, ¿verdad? Y la gente no, no, ni dice nada. El asunto es que aprendamos también a valorar nuestra naturaleza, porque si nuestro planeta está como está, pues es porque nos hacen falta espacios. Usted lo decía, don Alejandro, la captación de agua es nuestra sierra, esa palina mía, ¿verdad? Y la estamos, estamos terminando con ella y con su fauna y con su flora y con todo. Sí, claro. Sí, sí, definitivamente es un espacio que se tiene que cuidar. La campaña justo la tenemos por eso. Bueno, aparte de lo de recaudación, es invitar a la gente a que conozca ese espacio, porque no lo crean, aunque hay mucha gente que conoce el espacio, hay muchísima gente aquí en Saltillo que no conoce San Lorenzo. Y a nosotros nos encantaría que todos pudieran conocerlo para que lo valoraran. Creo que las escuelas deberían de hacer el tour a San Lorenzo. Sí, fíjate que justo tenemos un programita, ya cambiando un poco de tema, que se llama El Pequeño Guardaparque, lo empezamos a implementar justo este año. Es un programa para escuelas primarias, para que los niños conozcan más sobre el Cañón de San Lorenzo y aprendan a conservarlo y lo visiten. Bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones para ir allá? Por ejemplo, de repente, ya escuchamos que se perdió una persona, dos, tres personas y ya no hay ni cómo bajar y ahí están los servicios de emergencia. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le harían a las personas que quieren ir? Pues mira, lo primero es ir preparado con hidratación. Muy básico y mucha gente se enoja a veces cuando en la caseta le piden su nombre, pero yo le digo a todos, te piden tu nombre justamente por eso. El guardia sabe cuántas personas ingresaron, cuántas personas salen. ¿Y cuántos tienen que bajar? Si alguien falta de esa lista, todavía tienen su credencial, saben que esa persona sigue en el Cañón. Si no te registras por cualquier cuestión, te pierdes en la montaña, nosotros no tenemos manera de saber que estás ahí. Claro. Y aunque hay lugares con señal, hay muchos lugares que no tienen y para evitar cualquier conflicto, cualquier situación de riesgo, lo mejor es anotarse en la entrada, sus zapatos cómodos, ropa cómoda y pues ir acompañados, disfrutar. Siempre preguntarle al guardaparque, tenemos ahí a Efraín, que es nuestro guardaparque estrella en San Lorenzo. Deberían de traerlo. Lo traemos cuando quieran. Claro, sería excelente. Sí, sí, sí. Nos aparece por ahí un oso o algún animal, ¿qué hacemos? Pues disfrutar la vista. Es lo raro que los animales normalmente no te van a atacar. O sea, ellos, tenemos que entender que ellos están defendiendo su territorio. Exacto. O sea, ellos no van a llegar, pero claro, siempre hay que ir con esa precaución. Pero ustedes pregúntenle todo lo que quieran a Efraín, cuando quieran se los traemos, él tiene muchísima información. Y aprovecho para, o sea, la gente ya de más edad, los senderos ahorita están muy apropiados para que vayan y disfruten, están bastante mejorados. Entonces, hemos mejorado la infraestructura de abajo. ¿Cuántos kilómetros de senderos son? Pues, el total no me lo sé. O sea, pero tenemos abajo unos recorridos de dos kilómetros, de un kilómetro, que a lo mejor hasta en algún momento vamos a tener un acceso para sillas de rueda. Porque imagínate que pueda ir uno que ya, que no puedes. Yo antes caminaba muchísimo, pero ya ahorita ya ando. Entonces, como que le he echado ganas a esa parte de tener senderos más accesibles para la gente que ya no tenemos tanta capacidad. Sí, que no, es que no sea una limitante, porque a lo mejor no nada más para adultos mayores, sino pueden ser niños o pueden ser jóvenes que quieren disfrutar del paisaje. Pues, ¿cómo le hacen, verdad? Si no hay cómo. Muchísimas gracias. Adelante, adelante. Aparte de los, porque nos agarramos en la plática, aparte de los productos que tenemos, vamos a tener una carrera 5K en la ruta recreativa. Este es el domingo 17 de noviembre. El costo es de 350, es la primera vez que lo hacemos, esperamos que todos los corredores. Les ve muy bien. Sí, esperemos que todos se junten y pues apoyen. ¿Hay una página de Facebook o una página web? Sí, nos pueden buscar en Facebook como Conservación San Lorenzo y en Instagram como San Lorenzo Saltillo. En nuestras redes sociales pueden conseguir toda la información de esta campaña y de todo. ¿Donativos a dónde se pueden dar? Los donativos igualmente en las páginas, en nuestras redes sociales, podemos nosotros compartirles la información. Perfecto. Muchísimas gracias. Un placer tenerlos aquí. Gracias a ustedes. Por su espacio. Es su casa. Son las 2 de la noche con 51 minutos. Vamos a hacer pausa comercial. Todavía tenemos más.